Los 10 momentos más despiadados y brutales en la caza de felinos salvajes. La madre naturaleza es muy hermosa y creadora de bellezas naturales y criaturas impresionantes, pero a la vez también puede ser brutalmente cruel. Los depredadores Apice no tienen el más mínimo sentido de piedad, donde llegan a hacer cosas inimaginables para devorar y despedazar a sus presas. Los leones son considerados como los reyes de la selva. Se unen en la cacería cuando se trata de una presa grande y por ende, les resulta en un exquisito y abundante buffet, donde no se lo piensan dos veces y se une toda la manada para emboscar y derribar a un búfalo de más de 300 kilos. Más de dos leones se trepan a su lomo para poder derribarlo y atravesar sus afilados colmillos desde arriba, hasta que finalmente lo consiguen y el búfalo, adolorido y agotado, es devorado brutalmente por la manada de leones. Para muchos, el verdadero rey de la selva, el jaguar, el depredador más peligroso y grande de América, un depredador completo, con un cuerpo diseñado para cazar en territorios hostiles. Con la mordida más poderosa de entre todos los felinos salvajes, inclusive puede cazar libremente en el agua, por lo que ni otros depredadores como los cocodrilos están a salvo. El sigilo del jaguar, acercándose a su presa, lo hacen potencialmente peligroso, por lo que de una sola mordida, atraviesa la dura piel del cocodrilo, dejándolo listo para devorarlo. El lince, uno de los felinos salvajes más pequeños, pero con una astucia y agilidad precisa para atacar. Nunca hay que subestimarlo, donde en esta ocasión, se lanza brutalmente sobre su presa, que es cinco veces más grande y pesado que él. A pesar de la resistencia del venado, el lince logra conectar mordidas precisas en las zonas más vulnerables del venado, dejándolo cansado y herido. A pesar de que el ciervo ya está rendido y desangrado, el lince continúa atacándolo brutalmente, hasta que el ciervo deja de luchar, y finalmente el lince, a pesar de la desventaja de tamaño, cumple con su objetivo. El tigre de bengala, un depredador potencialmente agresivo y despiadado, aprovecha la distracción de una manada de búfalos, donde muerde brutalmente en la eyegular de un búfalo bebé. La madre, desesperada, intenta ayudar a su cría, pero es demasiado tarde. El tigre ya tiene bien planteada su intención, donde no soltará a su presa por nada en el mundo, y la madre sabe que si sigue insistiendo en ayudar a su cría, ella será la siguiente. Una leona está intentando entrar a un hoyo agresivamente, intentando entrar o encontrar algo, pero lo que estaba sucediendo es que estaba cazando a un jabalí, donde con un mordisco logra capturar a su presa de una manera agresiva y brutal, levantándolo sin ningún problema y con gran facilidad, comenzaría a despedazarlo para comérselo. Un grupo de jabalíes se encontraban tranquilos y confiados comiendo pasto, sin darse cuenta del peligro que los acechaba. Un tigre de bengala estaba camuflado entre la maleza, acechando a su próxima comida. Tenía varias opciones, ya que eran más de cuatro jabalíes, pero su hambre insaciable lo hizo escoger al más grande, donde el tigre arrancó con una velocidad impresionante, a balanzarse sobre el jabalí y de una sola mordida, derribándolo para empezar a devorarlo. Los animales domésticos no son la excepción en el menú de los depredadores salvajes. Las cámaras de seguridad de un edificio lograron captar las terroríficas imágenes donde un perro estaba durmiendo afuera de la puerta de su dueño, cuando un leopardo logró entrar al edificio y pudo ver al perro dormido e indefenso. Y aprovechó la oportunidad, acercándose lentamente hacia el perro, cuando saltó sobre él y lo mordió directamente al cuello. Después de unos segundos de forcejeo y ladridos, el leopardo logró engancharlo de mejor manera para arrastrarlo y llevárselo. Los dueños escucharon el fatal suceso, pero fue demasiado tarde. Nuevamente, la sigilosidad y cautela del tigre para cazar lo hacen acreedor de un festín, donde a lo lejos pudo lograr observar un ciervo que caminaba tranquilamente por el bosque. El tigre es muy paciente, esperando el momento preciso para atacar con gran velocidad y brutalmente al ciervo, que cuando se dio cuenta, fue demasiado tarde. Nuevamente, el verdadero rey de la selva, siendo un excelente nadador, no perdona ninguna presa a si ésta sea otro depredador. En esta ocasión, estaba esperando el momento adecuado para cazar a una anaconda del Amazonas. Un delicioso espagueti para el jaguar, que logra cazarlo sin ninguna dificultad. Sin lugar a dudas, demuestra por qué lo pueden considerar como el verdadero rey de la selva. Al cazar cualquier tipo de presas, así hablemos de otros depredadores en cualquier tipo de hábitat. Un leopardo encontró un festín servido. Sin siquiera esforzarse, se topó con una pitón que ya había atrapado un águila. La pitón la tenía bien sujeta, que era imposible poder escapar. Después de darles un par de manotazos para poder estudiar la situación, comenzó a atacar. Y finalmente, un doble premio iría directo a su estómago. Y en una situación similar, un leopardo había trepado un árbol donde estaba un águila distraída. A pesar de ser un felino grande y musculoso, no hay que subestimar su habilidad y agilidad para trepar. Y de un mordisco, devoró al águila, que estaba reposando en el árbol. El leopardo de las nieves es un depredador excepcional, demostrando una agilidad única al moverse en territorios realmente hostiles. Después de un camuflaje impecable y analizar a su presa, la persigue por el alcantilado sin medir las consecuencias y se abalanza sobre su presa. Pero el costo de una cacería en estos lugares hostiles y peligrosos, es una caída de más de 200 metros, con golpes graves y choques contra piedras filosas. Pero a pesar de todo, el leopardo nunca soltó a su presa. El costo, una pierna herida y golpes dolorosos en su cuerpo, pero finalmente, devorando a su presa.